Bueno, vamos a contarles ahora una noticia lamentable que tuvo lugar en Luján y quizás nos pone más cerca de la noticia el que sea el protagonista de un canal de televisión porque estamos hablando de Pares TV, un canal que fue asaltado en las últimas horas donde delincuentes se llevaron algo así como 200 mil pesos en equipos y robaron pertenencias además de cada uno de las personas que estaba allí. Nosotros vamos a hablar con alguien que habitualmente participa de nuestro programa cuando necesitamos alguna noticia de Luján. Para ampliarla hablamos de Ariel Senestro. Ariel, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Ana Ortiz y Juan Rubinacci? Te saludamos. ¿Cómo va? Sí, aquí estamos paso a paso en el canal, en el mismo lugar de trabajo donde sucedieron los hechos, como decís vos, recomponiéndonos poquito a poco fundamentalmente en lo emocional porque imaginate que es común ir a buscar ese tipo de hechos con la cámara y con el micrófono. Bueno, no es común recibirlos en casa. Claro. Ariel, contame, vos estabas presente cuando ingresaron o no, después te contaron y cómo quedó el canal, cuál es el estado ahora. No, no, yo soy uno de los que estaba dentro del canal y una de las víctimas del hecho. Sí. Estábamos todos, 11 y media de la mañana del miércoles este que pasó. Nosotros estábamos con las tareas habituales en el canal y estaba de visita una red pack de productoras de Capital Federal haciendo la primera jornada de grabación que iba a ser miércoles, jueves y viernes para realizar un micro de 15 minutos que se va a emitir en la TV pública en el programa de Vivo en Argentina. Esa era la tarea. Así que había siete personas de parte de ellos trabajando a la vez en el canal, registrando imágenes y empezando a hacer la producción de eso, audiovisual de ese micro. Claro. Bueno, y cómo fue ese momento, digamos, ahí es cuando llegan algunos delincuentes, ¿cuántos eran? ¿Estaban armados, por supuesto? Sí, 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 sí. Dos de las personas de la red estaban grabando con equipos afuera del canal, haciendo imágenes desde la vereda hacia dentro del canal. Y un tercero estaba haciendo producción en ese momento. Ellos tres estaban en la vereda y ahí fue el momento donde llegó un auto, un gol gris, se bajaron tres personas armadas y rápidamente le apuntaron a ellos y los ingresaron al canal. Cuando los ingresan al canal se dan cuenta que hay mucha gente, bueno, éramos nosotros cuatro, otras tres personas de ellos, y todo sucedió rapidísimo, muy rápido. Estimamos que alrededor de cuatro minutos en que empezó y terminó el hecho. Nosotros estábamos en el control, haciendo la producción del informativo diario, frente a las computadoras y haciendo todos los ajustes técnicos, nosotros ya en un breve lapso salíamos al aire con uno de los primeros microinformativos y una de las personas ingresa armada al sector del control y nos tira a todos al piso, nos reduce, bastante en calma nosotros por lo menos, pidiéndoles que estaba todo bien, que le dábamos todo. En ese sector exigían billeteras, celulares y oro. En el otro sector del canal, donde esta gente de productoras había puesto todos sus equipos, los bolsos, una gran cantidad de equipos habían traído. Tres cámaras AID, equipos de sonido portátil, boom. Bueno, era bastante el despliegue que tenían ellos de equipos. Que no es habitual, digo, eso no es habitual que pase en el canal de ustedes. Fue por esa vez que fueron desde esta productora con todos esos equipos. Sí, 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 sí. Porque digo, por ahí no es casual, ¿no? Porque justo todo esto armado pasó en el momento en el que podían llevarse todo eso de adentro del canal. Sí, es una buena teoría. Es una buena teoría que en ningún momento ni la policía ni nosotros descartamos, que nos llama mucho la atención. Sí, era un movimiento extraordinario para lo que es el movimiento del canal. Sí, sí, sí. Ariel, ¿cómo están ahora? ¿En qué situación está el canal? Digo, ¿pudieron salir al aire? ¿Cuál es la situación ahora de PARES TV? Sí, sí, sí. Los equipos que nos robaron a nosotros no nos impiden poder salir. Sí reducimos la capacidad. Claro. De tres cámaras se llevaron una y salimos con dos. Equipos de microfonía inalámbrico, bueno, transformamos a cable. Nos reacomodamos sobre la marcha y no el día miércoles, porque quedamos muy shockeados y todos los trámites de policía y demás. Pero ya ayer retomamos la actividad normal y no estamos impedidos de seguir al aire. Bien. Bueno, Ariel, te agradecemos el contacto de vuelta con nosotros y esperemos que se recuperen pronto y que podamos hablar de alguna noticia buena de Luján, porque en último tiempo todas malas te estamos contando, pero pasan cosas buenas y en algún momento nos tenemos que juntar para contarlas, ¿te parece? Sí, cómo no pasan cosas buenas. Pero bueno, es tan doloroso y ocupa tanto la primer plan a esto que parece que no podemos dejar de evitar y en este caso nos tocó ser protagonistas. Cuando quieran retomamos contacto, estamos para servirles desde acá, desde Luján, desde PARES TV. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.